con información referida a COVID-19. Y como no podía ser de otra manera, consultamos al reconocido infectólogo de toda la Patagonia, el doctor Jorge Bruña, que nos brinda algunos detalles de qué implica tener circulación comunitaria viral en contexto de conglomerado y cuáles podrían llegar a ser los resultados a partir de esta búsqueda activa de casos sintomáticos puerta a puerta. La transmisión comunitaria quiere decir que yo no puedo identificar de quién me contagié. En cambio, en el brote en conglomerado, quiere decir que hay uno que fue el primero que lo trajo o algunos, como el caso de los marineros, y de ahí se desprendieron un número de casos importante, pero todos relacionados con ese grupo de marineros. A eso le llaman brote en conglomerado. Como han aparecido algunos casos aislados en los que no se pudo encontrar seguro, que tenía un nexo epidemiológico, o sea, alguien conocido que se contagió, se habla de transmisión comunitaria. No estamos todavía en transmisión comunitaria, digamos, a secas. ¿Por qué se dice que es transmisión comunitaria con brote en conglomerado? Porque cuando se van a buscar... Ahora, en esta última semana, se empezó a ir a los barrios a donde estaban viviendo las personas infectadas, pero que no tenían este nexo epidemiológico, o sea, quién los contagió, a buscar casa por casa quién estaba sintomático, o sea, quién estaba enfermo. Y se encontraron. Y también se vio que tenían cierta relación, aún no directa, con esos casos positivos, con esos enfermos, que en principio no tenían nexo epidemiológico. Quiere decir que seguimos teniendo esta cuestión del brote en conglomerado. O sea, nos vamos contagiando porque estuvimos en un contacto con alguien que tenía la infección y no nos protegimos bien. Por eso, yo creo que es muy, muy importante, por más que estamos cansados, que estamos en una crisis importante, respetar estas medidas de... La distancia de dos metros es indispensable. Indispensable. No tocarnos, no saludarnos con el puño esta de tocarnos así, o de estornudar en la mano, o de sacarnos el barbijo para estornudar porque no queremos manchar el barbijo, no lo hagamos. Porque estamos rompiendo la cuestión de la distancia. Y usemos el barbijo siempre. No tenemos que alarmarnos, tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Mantengamos esta cuestión de la distancia. Quedémonos en casa si no tenemos nada que hacer afuera. Es muy importante. Aguantemos un poco más. Lavémonos las manos, ¿no es cierto?, y las superficies y usemos el barbijo.